En el contexto, el alcalde, las condiciones que se pongan de acuerdo con las tribus, él hace alusión a que hay grupos de funcionarios, diversos grupos, no es solamente un funcionario, hay diversos grupos a los que ya hay los tribus, y a su caso el gobernador se ponga de acuerdo. Esto, por lo que estamos comentando, el alcalde está seguro que el gobernador es su aliado, y que los funcionarios son las tribus que lo quieren aceptar. De hecho, ayer se lanzó con todo el gobernador, llamó aves de malagüero, quién sabe para qué se dice calificativo, tal vez para los funcionarios estatales o las agentes locales, luego le llamó aves de malagüero, luego le dijo que los gobernadores están a mentiras, entonces, de hecho, yo creo que ayer abrió el parteaguas de malagüero para hacerle clavos ya públicamente. Entonces, esto es el principio de una guerra a la que se venga a hablar, o que se venga la calma, que se pongan de acuerdo, como dice malagüero, las tribus, y hagan algo por San Luis. Entonces, ciertamente hay mucha gente que es al mismo lugar del gobierno del Estado, muchísima gente, que puede hacer muchas cosas por San Luis, y no lo hacen, no lo quieren hacer, o simplemente no quieren. Yo creo que aquí la idea municipalista que tiene nuestro gobernador Guillermo Párez, en la práctica, o la idea general que él trae de ser un gobierno municipalista, prueba de ello, ahí está, y yo también estoy sorprendido, de haber partido este medio de comunicación donde el mismo gobierno del Estado está evaluando el trabajo, por así decirlo, a través de este medio de comunicación, cuando nunca se ha visto. Esto es histórico. Y lo decía también el mismo representante del gobernador, ayer en el informe, Ernesto Mundo Palacio, decía, la gran visión que tiene el gobernador del Estado de ser un gobernador municipalista. El alcalde también dice, bueno, yo estoy dispuesto a sentarme a la mesa, no me gustan los ataques, pero sí quiero sentarme a la mesa con quien sea. Inclusive mencioné una frase, por cierto, la voy a tomar ahorita, decía, no me gusta bailar, pero si es necesario bailar por San Luis, lo voy a hacer, porque bailar implica a dos. Entonces, ahí se estaba refiriendo el que dialogar. No, se va a la play de él, pues ya son nada más. Fíjate, fíjate que la cosa estaba dada para que el espíritu municipalista, que parece que sí trae padres, se llevara a cabo con la designación de Ángel Ruiz, como su representante, que es un río colorado, un hombre que es mi amigo, lo reconozco como amigo Ángel Ruiz, es un señor muy trabajador, un panista muy capaz de andar derechito. Pero resulta que Ángel Ruiz tiene de cuñita, tiene de cuña a quien inicialmente lo promovió, y luego lo dejó solo a Cossu y Néz por la copia. Entonces, Ángel no ha podido tener esa maniobrabilidad, porque el pan tiene acaparado el poder aquí, en San Luis Río Colorado, pero yo pienso que si el gobernador o el corralio hace los apóstoles que tenían que hacer, el presidente Manuel Valdineo tendría un gran aliado con Ángel Ruiz, porque Ángel no conoce, la administración pública, tiene mucha experiencia y tiene ganas de ser. ¿Cómo necesitan darle un poquito más de power ahora que sí para que haga bien su trabajo? ¿Qué crees que lo haría? Lo siguiente ya hemos estado comentando, hasta luego en el informe, que lo que más se destacó, que lo que más se ha visto la mano del agitamiento es la obra social, también que lo que más ha faltado, lo que más faltó en el primer año sería la obra pública y también los resultados que vienen en esta encuesta, en esta especie de periodo que se repartió. Lo que salió muy mal calificado fue la seguridad pública. Tendría que ver, en las encuestas hay muchos factores, la fecha en que se realiza, la cantidad de personas para las que se les hace la entrevista, el puesto de la época, pero sobre todo el momento en que son aplicadas. Puede haber sido, consideren ustedes, que esta encuesta de seguridad pública salió muy mal calificada, que haya coincidido con que en las últimas semanas, justo dos o tres semanas antes del informe, se dieron dos incidentes graves en la seguridad pública, uno, la muerte de una joven mujer dentro de las celdas de la comandancia, y otro, se puede llamar ataque, si ustedes me ayudan, a un domicilio familiar, en el que hubo hoy, en que entró la policía a la casa sin ninguna orden para hacer rupte, y donde dejaron bastante lesionados a integrantes de una familia. ¿Puede ser eso? ¿O durante todo el año está un mal en la cuestión de la seguridad pública pública? Sí tiene que ver eso. Sí tiene que ver la fotografía, al momento ya lo platicaba, lo que esté sucediendo en ese momento. Pero da la casualidad que no es solamente eso. El semáforo delictivo, que evalúa o que mide el gobierno del Estado y que lo está mandando mes por mes, la relación 2009-2010 en los índices delictivos, se disparan tremendamente en San Luis. Robos a casas, robo de vehículos, la violencia intrafamiliar, entre otros rubros que no recuerdo, algunos, más del 150% hasta el 170%, se disparan. Así es. Entonces, ¿qué está sucediendo? Inclusive hasta que lo pasan por colonia, ¿no? Y en qué, todavía casi te dicen en qué casas están robando. Entonces, la ama de casa, el padre de familia, está resintiendo eso en su colonia. Lo está viendo en los medios de comunicación, no solamente. Está viendo cuando en la esquina de su casa llegan las patrullas porque mataron a alguien o porque lo robaron. Y eso está provocando también la incidencia en la encuesta que se está haciendo. No es nada más los eventos trágicos que se vieron por la muerte de la mujer en las celdas, por los ciudadanos que sufrieron una golpiza. No es nada más por eso. Es también los comerciantes y las amas de casas que están sufriendo alrededor de sus casas. La falta de estrategia de seguridad pública en San Luis. Ya pasamos un año y yo no recuerdo un retén o una coordinación entre las populares policías para detener a borrachos en las calles. Yo no recuerdo un operativo para llegar a los antros y aplicar la ley con menores de edad, con horarios de trabajo, con horarios de venta de cerveza, fuera de los horarios, etc. No ha habido un programa serio y que aplique a la realidad de lo que está diciendo el semáforo delictivo. Eso está incidiendo en ese puesto. Don Pedro, porque siempre, a nivel local, estatal y nacional, el copo de las organizaciones tiene seguridad pública. ¿Por qué? Porque al que le preguntan siempre va a tener que sufrió un robo, o que su papá sufrió un robo, o que su hijo sufrió un robo, a que su mujer la golpearon. Todo el tiempo alguien tiene algo que ver con seguridad pública. Y lo que se viene todo el tiempo en la mente, en la cabeza, ¿en qué está mal la administración? Seguridad pública. ¿Por qué? Porque le habló la medicina de ella. ¿Por qué? Porque me habló un carro hace tres meses. Ahí los céspedes, los índices, muchas veces no se reflejan correctamente, porque se aplica al número de residentes o ciudadanos de una ciudad, de Dios, perdón, a las personas que viven en la ciudad, se aplica proporcionalmente. Entonces, podríamos tener un homicidio, dos o tres al año, pero comparativamente con otras ciudades, nos vemos altos por el número de personas. Ahí hay que tener mucho cuidado con los índices, pero en la realidad sí es cierto, se ha disparado, no sé por qué factores, pero se disparó la lengua. Sí, yo creo que hay que estar donde aquí es que toda administración pública es la seguridad pública. Retomo otra frase que comenta mucho el presidente municipal también, la frontera que no parece frontera. Bueno, vamos a quemar todos. Todos vemos que, sí es cierto, la frontera del Señor y el Coronado, así en el macro, pues sí está tranquila. Pero pregúntale a un vecino, pregúntale a un residente de un barrio, cómo le ha ido la seguridad pública, le va a decir exactamente el tema. Le ha robado la bicicleta, el carro, se ha metido a su casa. Esos puntos estratégicos de combate a la inseguridad es quizá lo que ha fallado. Afortunadamente no hay paraceras, alcanzas como en otros lugares, pero los eventos que afectan al patrimonio son los que han estado ahí golpeando el presidente. Claro, por el efecto de la importancia de lo que usted está diciendo, San Luis es una ciudad reconocida nacionalmente como una frontera y un pacífico en cuanto al tema violento de las guerras entre bandas y el tráfico. Por eso, decía hace unos minutos, es increíble y es inaceptable que un comandante le autorice a sus muchachos a usar pasamontañas. ¿Pasamontañas para qué? ¿De quién se están escondiendo? ¿Qué acaso San Luis no está muy tranquilo? Que autorice a sus jefes policíacos, a los principales, que polaricen hasta el vidrio delantero de las patrullas. Eso ya se había eliminado. Ya se había eliminado. Cuando tú no sabes si la patrulla la usan de taxi, de mañosos en la noche, decirlo con todas sus letras, una patrulla con vidrio polarizados es una madriguera para delimitir. Eso es una patrulla con vidrio polarizado. La policía municipal es el rostro bonito y agradable de las policías. Es la policía preventiva, es la buena onda, es la que te debe ser cortés, es la que te debe proteger en primera instancia. Pero no, la no jugándole enzarapado, como se dice regularmente, haciéndola de investigadores, metiéndose a casa, masacrando jóvenes que a lo mejor no son unas peritas en dulce, pero independientemente de que lo sean o no, nada les da derecho de meterse en una casa y tirar balazos y exponiendo la vida de otras personas. Definitivamente, la encuesta que se hizo refleja muy bien a cabalidad, ese talón de tiro, como dice Arturo Reza, que la policía tiene algo malo. Yo he platicado con el comandante Alejandro Tablero, lo platicamos en grupo inclusive con él, en la plática me dejó convencido que es un hombre con muy buenas intenciones. Me dejó muy claro que es un hombre con mucha experiencia, pero también me di cuenta y me he dado cuenta que es un hombre de línea muy dura. Es AFI, es un elemento de la federal, los federales normalmente son duros, pero él tiene esa cualidad un poco más desarrollada y es una, como lo decía ahora en mi columna, es una mala inspiración para el resto de los policías, saber que tienen un comandante muy, muy, que es AFI, que es federal, etc. Entonces, yo pienso que es una mala influencia, que yo estoy seguro que ahí se deberían hacer unos ajustes para que en primer lugar el comandante entienda que ellos no son investigadores, ni SWATs, ni nada de eso, son el rostro social de la policía, es la policía preventiva, pero él se lo debe de tener para que haga proyectos y planes de seguridad pública que realmente le den beneficio a la ciudadanía y que nos den certeza de seguridad y de tranquilidad, y sobre todo el concurso. Juan Pedro, por si consideras que los casos que mencionamos, son casos muy relevantes.